El Camino de Santiago, uniendo destinos y personas, junto a diferentes artistas, Ayarid en Galicia, Turismo Rural, Patriplaner. Arte, moda, música, gastronomía, todo ello en el primer encuentro andante en Ayarid. Con todos los artistas, deporte, pádel, fotografía. Arte, moda, música, gastronomía, todo ello en el primer encuentro andante en Ayarid. Arte, moda, música, gastronomía, todo ello en el primer encuentro andante en Ayarid. Arte, moda, música, gastronomía, todo ello en el primer encuentro andante en Ayarid. Arte, moda, música, gastronomía, todo ello en el primer encuentro andante en Ayarid. Arte, moda, música, gastronomía, todo ello en el primer encuentro andante en Ayarid. Arte, moda, música, gastronomía, todo ello en el primer encuentro andante en Ayarid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez más a ser nuestra embajadora de Arnante, a la alcaldesa, a todo el ayuntamiento de Alláviz, porque la verdad es que la gente tanto de cultura como turismo se ha volcado conmigo en toda esta organización. Gracias por ver el video. No me puedo olvidar de una artista que hoy a la mañana ha montado su obra, porque aunque esta exposición es un pequeño gran homenaje a los artistas de la colección que han fallecido, me imagino que casi todos conocéis lo que es Andante, con lo cual no me voy a escuchar. Pero aquellos que ya no están, grandes amigos muchos de ellos, pues es la primera vez que le hacemos un homenaje de este tipo. Y entonces, pues para mí fue un alivio, porque claro, una colección que acaba de sobrepasar las mil obras, ¿no? ¿Cómo montas una exposición que no dejes a la gente fuera? Cuando me gustaría que todos estuvieran dentro, evidentemente. Y entonces, bueno, pues dije, pues vamos a enlazar eso con el homenaje a esta gente y hacemos esta exposición. Cuando me plantearon el espacio del ayuntamiento, vi la planta y dije, pues nada, esto simplemente necesita algo a la entrada. Una cosa muy sencilla, que es la primera y la última obra. De aquella a la primera, era claro, porque fue la primera, y la última de aquella era la de Patricia, que estaba en ese momento haciéndola y que se ofreció a venir a montarla aquí. Luego veréis, si vais abajo, que ya no es la última, ya es la última rodeada de últimas, porque al final lo que quiere hacer ver eso es que la colección sigue viva, sigue creciendo y cada vez se aparece más obra. Era de la época que arranqué, donde buscaba artistas para que me hicieran, ahora que casi me escondo, porque ya creo que me encierro las hormonas, lo doy casi hecho. Y poco más, o sea, disfrutar de todo el programa que hemos hecho y empezamos. Mañana tenemos un día duro, duro porque unos jugaran al pádel, otros irán a visitas guiadas, otros, bueno, tenemos unos conciertos, tenemos una comida, bueno, a disfrutar, porque supongo que habéis venido abrigados, ya hemos dicho que no llueva, la verdad, que en la mañana estaba prohibido que lloviera. Y que vamos a disfrutar. Entonces ya sin más, y agradeciéndonos otra vez más a todos, si se me olvido de alguien, pues, que se dé por el oído todo ese agradecimiento. Nava va a decir unas palabras y luego cerrará a la alcaldesa. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias. Saludar a la alcaldesa y al presidente de la Fundación, que siempre es grato, pues, en cualquiera iniciativa que ten, pues, para poder seguir hablando de la Fundación Andante, sobre todo, de esta gran colección que está a conseguir, pues, en el año 2010, ¿no?, que recorde, do Xacobeo 2010, que marca ese fito, pues, a toda hora, ¿no?, que aquí estamos a celebrar, pues, esa generosidad de, precisamente, de artistas que comprenden y que se ven, pues, comprometidos, ¿no?, con esta fundación e co símbolo de andar e de continuar a estar adiante, pero, facendo un homenaje, pues, de estos dos artistas xa parecidos, excepto un, que, pues, sí que, gracias a acompañar esa obra, onde hay una poesía, ahí está o, pues, o sentido de por qué una das obras que están aquí en estes momentos, pues, pues, es una persona que herida. De todas las maneras, como decía, nos estamos en de, u, alcaldesa, gracias a un presidente de la Fundación, pues, creo que a Yarit, estuvo ahí coñetendo, eses museos e todas estas, pues, casas que tedes rehabilitadas e que guardan grandes obras e grandes exhibicións, ¿no?, pues, gracias a iniciativas como esta, pues, axudan también a descubrir o que temos en Galicia, sobre todo aquí en Nayarit. Por la miña parte, pues, decir que, o igual que gracias a... estábamos a esperar después do ano 2010, poder celebrar ese ano santo, que era o ano 21, en que estábamos preparados, sorprendeu-nos a pandemia, pero víñamos traballando desde o ano 2015, pues, para que fose un xacobeo non tan... ainda que fose multitudinario, pues, que non se notase diversificado, unfanado de todos os camiños, da Vía da Prata e de todos para que fose coñecido, sorprendeu-nos a pandemia. Pero, ainda así, pues, coa Fundación Nantante, sí que estivemos traballando, e grazas as axudas de Oteu Xacobeo, que volvo a animar, que ata o 17 de abril, pues, están abertos, pues, siga podendo falar do símbolo do camiño, que non é outro que camiñar, e por iso ten vinculación, ¿no? Estas ormas con que se empezaba esta colección que ten a Fundación, ¿no? Ata... ...empezas, ¿no? Máis de mil, que vamos de pasar a dar mil, sí. Máis de mil, pues, que tamén é o guiño ou a vinculación que ten co camiño, ¿no? Esas pegadas que imos deixando cando, pues, nos plantexamos facer o camiño cara a meta de perivinación que é Santiago de Compostela, pues, tamén é o símbolo da vida, ¿no? As pegadas que imos deixando, as pegadas das obras que se van deixando, esas ormas que son a orma de cada un de nós, ¿no? Que, pues, o bonito do camiño e a riqueza que ten o camiño e que o que te axuda é a enriquecerte, non só a ti mesmo, ¿no? Senón que vas atravesando todos eses concellos por los que atravesa o camiño de Santiago, o que aquí en Galicia, pues, atravesa e percorre máis de 140 concellos, ¿no? Pero esa riqueza que nos imos atopando entre a riqueza monumental, a riqueza paisaxística, pero fundamental é os valores e a riqueza humana, ¿no? Que, precisamente, pues, é esa pegada. Con la miña parte, nada máis. Espero que disfrutemos todos desta gran exposición e exhibición, que o que queren é agradecer, pues, a todas aquelas persoas que xa non están con nos, pero seguro que están vixiantes, vendo como se poden aproveitar e disfrutar esas obras que nos deixaron, ¿no? É poder continuar con esta iniciativa. Con la miña parte, nada máis. Decir que é sinceramente un orgullo. Bueno, moi buenas tardes a todas e a todos. Eu creo que non vai a extrañar a ninguén, si decimos, nada máis a empezar, para que non haxa malos entendidos, que as personas de Allari somos tremendamente orgullosas de ser de Allari. E por eso, a partir de ahora, todo o que diga vai a ter o tinte de efectivamente ese orgullo que temos nos polo noso concello, pola nosa vida, pola nosa historia e polo noso patrimonio, ¿no? Eu creo que é importante señalarlo tamén, porque estamos en un concello que está atravesado pola Vía da Plata. Estamos en un concello que ten un pasado burgués, un pasado industrial ligado a curtición, e que, polo tanto, nos permitiu ter un legado patrimonial, material e inmaterial, que fai posible que Allari se conocera no seu momento, non solo pola curtición, sino tamén pola esos zapateiros que existían aquí, esas industrias que existían aquí. E, polo tanto, estamos ahora mismo nunha exposición que aúna pois moi todo que foi Allari, do pasado de Allari, cido que era Allari, ¿no? Esa ruta, ese encontro de camiños, esa zona estratégica, ese lugar estratégico que na Idade Media tuvo ese peso tan importante e esa Vía da Plata que o atravesa. Estamos falando en ese pasado tamén desa importancia da publicción e dos zapateiros, da industria da zapatería. E estamos falando tamén, bueno, de como se poda aproveitar toda esa riqueza patrimonial e todo ese legado para polo en valor e xenerar a partir de ahí un atractivo turístico, unha actividade económica e que fai posible que se liguen a esa actividade postos de traballo e unha actividade importantísima para crecer como un pobo e para crecer tamén culturalmente. E eu creo que estamos tamén, ademais, de Noraboa porque é unha mostra máis de que os fillos e fillas de Allari, como é en este caso a persona que nos ocupa, a pesar de que viva ou non viva aquí, non se olvida nunca das súas raíces e non se olvida nunca a Allari e demostra tamén ese orgullo de pertenza que fai posible, bueno, pues que liderando, pues, actividades en este caso na Fundación Andante como esto, pues acorde sempre de onde están as súas raíces, de cual é o seu pobo e, por lo tanto, promova actividades tamén aquí. E se eso selle suma, creo eu, que deben nacidos, ser agradecidos, non só a él, sino tamén, a través desta exposición, aquelas persoas que fixeron as súas obras e que ora efectivamente, como él nos explicaba, xa non están entre nos, pero se lle rinde o menace. E outros que están, que viñeron moitos. E outros que efectivamente sí que están, pero bueno, como nos explicaba que efectivamente hai unho menace moi explícito a esas personas que cederon as súas obras e que ora non están, pues a verdad que todo eso sumado, pues efectiva, tiña que congregarnos a moita xente aquí, non? Tiña que congregarnos a moitos e tiña que congregarnos precisamente, bueno, pues para estos parabéns que estaba dicindo. Eu espero que pase un moi bon fin de semana en Allarit. Sei que todas as actividades que están programadas, están programadas con todo cariño, con toda ilusión e que a certeza de que van a ser do agrado de todas as persoas que estades aquí. Esperemos que efectivamente o go tempo nos acompañe e ainda que nos estamos apelando todos os días a que, por favor, chova, esperemos que non estos días e que, por lo tanto, que espere ao lunes e que podades disfrutalo e que sepades todas e todos que tendesen a Allarit pues un lugar que acolledor, que agradecido sempre e que, por lo tanto, bueno, pues todas aquelas personas que quieran desenvolver a súa actividade teñen en nos, como non podía ser de outra forma, unha administración que está disposta a escoitar e a por en marcha. E, nada, como sempre, agradecer sempre que podas achegarte hasta Allarit. Cualquier disculpe boa para que venhas, cualquier disculpe boa efectivamente para que podamos seguir tendo lazos de colaboración e líneas de colaboración e con exposición ou sin exposición efectivamente sempre eres ben vila. Pero, bueno, sobre todo, en este caso, a Fundación, gracias por o traballo, sei que esta semana, esta última semana foi unha semana de auténtica locura para montalo todo, pero estou convencida de que vai a ser do agrado de todas e de todos, así que, moitas gracias por estar aquí. Espero que vos enamoredes tamén un poquinho de Allarit e que, por tanto, podamos vernos en máis ocasións. Así que, moitas gracias. Aplausos 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 ¡Salud!